Muy buenas de nuevo Stalkers, vamos a seguir y vamos a corregir hoy los primeros pesos pero sobre todo lo que me interesa más en este vídeo es hacer la configuración perfecta para hacer un pesado de vértices lo más intuitivo, de la manera más fácil posible para no tirarnos horas como cabrones aquí tiradas porque es muy posible que terminemos echando muchas horas así que si ya de por sí optimizados son muchas horas por eso, tener cuidado porque este proceso es muy muy tedioso así que no os agobiéis, haceros un café, poned vuestra tacita, vuestra serie, vuestra musiquita porque esto va para mucho rato, no este tutorial porque aquí os voy a contar un poco los consejos que más os recomiendo para tener bien configurado todo pero una vez que está bien configurado todo y os deje y vayáis a empezar a trabajar eso con mucha calma porque este proceso es muy así y lo primero voy a hablar un poco de más cosas a tener en cuenta antes de empezar pero eso vamos a pasar directamente a la configuración pero antes de eso, eso, el tema de la geometría es bastante bastante importante siempre que tengamos temas de geometría cuando estamos trabajando por ejemplo con temas de huesos en este caso este hombro yo lo tengo hecho para que nosotros cuando podamos hacer modos de selección y tengamos que hacer modos de selección porque vamos a tener que seleccionar muchos vértices y vamos a terminar seleccionando vértices uno a uno o teniendo que hacer loops de selección así que justo esa es la palabra si tenemos que hacer loops de selección pensar que tener loops limpios y tener los loops muy marcados bastante limpios y bastante marcados nos va a ayudar mucho a que todas estas zonas sean muy fácilmente trabajables porque si nosotros tenemos una densidad de malla muchísimo más grande que esta si nosotros nos vamos aquí a nuestra geometría y yo le añado subdivisiones por encima vais a ver como hay un momento en el que tenemos tanta densidad de geometría que no nos va a salir nada rentable empezar a hacer un pesado de vértices con esto por lo que os digo porque ahora mismo si esto yo lo tengo aplicado así no hay ningún problema porque esto es un modificador yo si quito esto realmente lo que estoy pesando es esto y una vez subdividido ya pasa a este punto pero si esta es vuestra geometría base os recomiendo que hagáis un décime tengo varios vídeos hablando también de cómo reducir geometría pero buscar siempre tener una geometría si es posiblemente limpia con una retopología vuestra eso es lo mejor de los casos pero si no con que hagáis décime y todo lleguéis a una topología un poco bastante más limpia pensar que es menos trabajo que vais a tener que hacer de primeras y si luego necesitáis más detalle añadir subdivisiones más detalles pero que la geometría más low poly sea lo más low poly posible para ahorrarnos toda esa cantidad de trabajo vale así que eso en cuanto a geometría y luego en cuanto a voy a hacer alt h en cuanto a lo que hemos hecho lo que hicimos en el vídeo anterior que simplemente seleccionamos nuestra geometría por último en nuestro sistema de huesos hicimos control p y pedimos unos pesos automáticos nosotros cuando clicamos este botón realmente lo que está pasando es que si nos vamos a la geometría se nos ha añadido en la zona de modificadores se nos ha añadido el modificador armature y se nos ha quedado el armature lo que es nuestro sistema de huesos vamos a renombrarlo esto es sistema huesos este sistema de huesos si volvemos a nuestra geometría es lo que se queda aquí asignado a este armature eso lo que significa es que cuando nosotros movemos o transformamos cualquiera de los huesos está asignada esta geometría a esos huesos y luego lo segundo que crea vuelvo a la geometría es que si nos vamos a las object data properties tenemos aquí los grupos de vértices los grupos de vértices representan información que guardan los vértices y al fin y al cabo aquí tenemos toda esa información de si os fijáis son exactamente todos los nombres de los huesos que hemos ido creando todos los huesos que están aquí cada uno de los huesos por ejemplo el shoulder r es este que tenemos aquí pues este tiene cierta información donde se han guardado algunos vértices con esa información de vértices y cómo están pesados eso significa que cuando nosotros seleccionamos nuestro rig nos vamos al modo pose y movemos este hombro toda esa información de vértices es cómo se están influenciando estos vértices cómo los transforma, cómo los mueve, cómo hace cosas realmente así que por esta parte que eso es lo que son realmente los grupos de vértices que salen aquí toda esta lista que parece como muy agobiante pero realmente no es más que eso y lo que tenemos que hacer ahora es controlar si nosotros seleccionamos nuestra geometría la que tiene todos estos grupos de vértices habéis visto cómo yo puedo seleccionarlos todos si nosotros nos vamos al modo weight paint y echo un poco para atrás para verlo pero cada vez que yo selecciono uno de los grupos habéis visto cómo se representa en el espacio 3D esa influencia de los huesos frente a esos vértices una influencia roja significa que por ejemplo este fémur que es el upper leg.l está influenciando en rojo prácticamente el 100% del muslo pero a medida que se acerca la cadera habéis visto cómo va influenciándose hasta azul que es cero y va haciendo ese gradiente para que la transformación cuando nosotros movamos este hueso pues vaya siendo como que no arrastre más de esta zona y por la zona de la rodilla habéis visto exactamente lo mismo de repente como que corta aquí y a partir de aquí abajo es el siguiente hueso que si me voy aquí es el leg ya habéis visto como lo mismo pues tenemos zona roja, zona azul, zona verde todos los intermedios pero eso es un pesado automático y al fin y al cabo esto es lo que ha hecho Blender y ha considerado pues vale este hueso está aquí de cerca así que le voy a poner influencia roja y a medida que se vaya alejando le voy quitando influencia hasta influencia cero pero habéis visto como es poco intuitivo porque aunque esto esté en rojo luego el resto sigue estando en azul y parece como que todo está pintado azul y es algo que no interesa mucho de primeras así que también para poder transformar porque yo ahora mismo si quisiera comprobar cómo se mueve este hueso tendría que venirme a Object Mode seleccionar mi Rig venirme aquí Post Mode posarlo desde por ejemplo Rx bloqueo el eje X tendría que venirme aquí moverlo hasta donde yo quiero volver al Object Mode seleccionar otra vez mi geometría volver al Weight Paint seleccionar en caso de que haya perdido la selección pero seleccionar otra vez este y ya comenzaría a corregir pero no queremos estar haciendo este paso de ir y volver todo el rato así que la manera rápida para ello es volver al Object Mode y lo que puedo hacer es seleccionar primero mi Rig por último mi geometría y como lo último seleccionado es la geometría nos salen las opciones de Weight Paint así que nos vamos al menú de Weight Paint y yo ahora mismo si hago Control y Click lo que hago es seleccionar un hueso y además de seleccionar el hueso me deja directamente seleccionado el grupo de vértices que tengamos aquí así que eso es bastante bueno porque yo ahora mismo también si selecciono uno de los huesos si hago R, S o G en este caso G no lo voy a poder mover porque o sea no lo voy a poder separar porque está unido el hueso pero habéis visto como lo puedo mover con R rotamos y con S podemos escalar los huesos pero habéis visto como tenemos ahora como Control de Rig mientras estamos viendo el pesado estoy fijando además que tengo el IK puesto así que si voy aquí a no las opciones porque aquí si voy a las opciones son opciones de la geometría me tengo que volver a Object Mode seleccionar mi Rig volver al Post Mode y aquí están las Post Options y me había dejado activada esta opción de Auto IK así que la desactivo y ahora ya sí vuelvo al Object Mode selecciono primero mi este mi Rig por último mi geometría volvemos al Weight Paint y ya en principio volvemos a tenerlo todo y si selecciono todo y hago Alt-G, Alt-R o Alt-S como estamos en Control de Rig podemos resetear todas las poses y volver a posarlo volver a moverlo cuando ya hemos terminado una zona volver a colocarlo pero habéis visto que es mucho más fácil poder hacer esto y lo de que nos seleccione el grupo eso es perfecto en este caso también como los huesos ya empiezan a ser muy grandes ahora mismo nos están tapando muchísima información podríamos quitarle uno lo del Infront pero yo sí que quiero poder seguir teniéndolos todos en vista aunque me agobio un poco la vista pero este es un poco parte del proceso pero lo que sí que voy a hacer es irme a Object Mode seleccionar mi Rig me voy al Viewport Display aquí en las Object Data Properties y vamos a cambiar del Octave al Stick y así son mucho más finos los huesos se pueden seguir seleccionando igual pero ahora sí vuelvo a seleccionar con Mayus mi Rig vamos mi geometría perdón volvemos a Weight Paint y ahora sí puedo seguir seleccionando los huesos pero habéis visto como ahora ya tenemos una visualización mucho más clara de lo que está pasando y lo que estábamos hablando yo ahora mismo ya no me entero si a partir de este loop ya es influencia cero si es a partir de este loop así que vamos a quitarnos este azul del medio para dejar exactamente como se tiene que ver y para ello realmente para que no nos volvamos locos aunque esté con dos cosas seleccionadas realmente pensar que es como si que lo último que tuviese seleccionado fuese solo la geometría así que todos los menús que salgan desde Weight Paint desde Edit son todos relacionados con la propia geometría no con el Rig así que aunque yo tenga este seleccionado de fondo no os preocupéis porque todas las opciones que vamos a ver aquí son realmente que salen desde el menú de geometría ¿vale? pero si yo me voy aquí a las Overlays con esta selección múltiple que tenemos veis aquí que tenemos una zona de Weight Paint y pone Opacidad a 1 que aquí es donde podemos ver directamente si queremos visualizar o no el pintado pero me interesa más esta segunda opción de Zero Weight que si lo dejamos en activo habéis visto como nos marca ahora sí que es bastante más intuitivo habéis visto justo todas estas zonas se siguen influenciando aunque sea con un 0,0001 pero se están influenciando por este hueso de la pierna y ahora sí que cuando seleccionamos un hueso vemos realmente donde corta realmente la influencia antes lo veíamos todo en azul era súper poco intuitivo y ahora vemos como pues eso por ejemplo esto llega hasta aquí este está bastante bien medido pero a lo mejor este ¿veis? este muslo está transformando el otro muslo a lo mejor eso no nos interesa eso es lo que vamos a corregir ahora pero ahora ya es un poco la configuración tanto para poder mover los huesos habéis visto esto que tenemos por aquí como para poder visualizarlos de primeras de una manera un poco más intuitiva lo que os digo este es un proceso muy tedioso y hay que repetir muchas veces este proceso para tenerlo bien machacado pero eso que sepáis que así es como podemos tenerlo ahora mismo todo perfectamente configurado para empezar a pesar y lo que os digo por ejemplo si quisiéramos corregir que es lo que venía al principio yo selecciono con control click este hueso de aquí y veo la influencia que está pasando aquí y realmente está un poco desfasada toda esta zona del pecho realmente me sobra así que lo que voy a hacer es moverlo para dejarlo en una posición un poco exagerada y ahora os voy a enseñar a seleccionar la geometría si nosotros quisiéramos editar toda esta zona si yo ahora mismo voy con la herramienta de pintado voy a cerrar esto un poco más por aquí para que tengamos más espacio pero con la herramienta de pintado cuando nosotros pasamos a weight paint nos aparecen todas estas opciones aquí que si no las veis presionar la tecla T pero nos deja con la opción de pintado y nos deja con peso de 1 un radio de 50 y una fuerza de 1 si nosotros queremos cambiar el radio lo podemos aumentar desde aquí ya habéis visto como el círculo es más grande podemos con la F hacerlo más grande más pequeño este radio con shift F hacemos la fuerza ahora mismo la fuerza estaba en 1 yo si la pongo aquí a 0,164 habéis visto se actualiza aquí la podemos actualizar también aquí y luego el tema del peso aquí este sí que lo podemos actualizar desde aquí más a mano tenerlo más controlado desde aquí sobre todo pero ahora mismo estamos pintando con peso de 1 eso significa rojo y tenemos el hueso upper arm seleccionado así que eso es todo lo que necesitamos para que nosotros ahora ya podemos decidir empezar a pintar y yo puedo empezar a pintar por aquí y habéis visto por ejemplo yo le voy a hundir más todavía el hombro y veis como este no es el efecto que queremos yo si vuelvo a pulsar R recordad que seguimos teniendo opción para mover pero no es exactamente lo que quería yo quería restarle no sumarle así que lo que hacemos es cambiar de peso a cero pinchamos y arrastramos y toda esa zona que he pintado de rojo yo podría hacer control z pero para que veáis como se corrige yo empiezo a pintar todo esto hasta que esté lo más azul posible luego ya veremos si necesita peso de cero si necesita algún peso pero de primeras le quitamos todo ese peso y intentamos también ver un poco la forma y vemos que a lo mejor me he pasado pero yo creo que todavía no porque realmente el hombro sigue por aquí lo seguimos haciendo por aquí ya habéis visto un poquito también influencia por aquí porque toda esta zona no debería moverse tanto y sí que aquí ya está el hombro bastante bien pero se me ha quedado aquí como muy marcado así que realmente lo que puedo hacer es venirme a las herramientas que tenemos aquí y hay una opción que se llama Blur este es Blur tener mucho cuidado porque es bastante agresivo así que si queréis podéis bajarle directamente la opción de la fuerza la voy a bajar yo directamente un poco y con pinchar y arrastrar habéis visto que voy pasando por encima como se hace una sola vez pero realmente por mucho más que pase hasta que no clique de nuevo no volvemos a hacer el efecto así que si queréis que eso siga siendo como constante lo que podéis hacer es veniros aquí a Bruce y si le dais a Acumulate lo que hace es que no hace solo una pasada y luego tienes que soltar volver a hacer clic y hacer otra pasada sino que este Acumulate en cuanto tú clicas una vez cuantas veces pases es cuantas veces se aplica así que tener mucho cuidado pero esta opción a lo mejor realmente es lo que buscáis más de primeras pero recordar aquí en Bruce Acumulate ahora mismo si pincho y arrastro y sigo pasando seguimos haciendo el efecto pero habéis visto como he corregido un poco el hombro y realmente se me ha quedado a lo mejor un poco duro tendría que seguir corrigiéndolo pero he corregido toda esa parte y si vuelvo a mirarlo y vuelvo a rotarlo se me ha quedado a lo mejor en exceso de duro a lo mejor me he pasado pues yo quiero que cuando subamos hasta ahí eso esté un poco más suave pues puedo subir un poco más la fuerza y seguir haciendo ese efecto de suavidad pero estoy viendo como se me está metiendo para adentro no está haciendo el efecto que quiero no se está pasando el peso al otro hueso realmente se lo estoy quitando a este y está haciendo cosas raras no es justo lo que queremos así que aquí toca seleccionar el hueso inverso al que realmente tendríamos que pensar que se lo queremos aplicar en este caso o bien solo aplicamos al hombro o bien solo aplicamos a la espina dorsal pero vamos a irnos a seleccionar ese hueso y así lo aplicamos a este hueso todo ese peso que a lo mejor no está bien configurado en este hombro por ejemplo yo puedo venir aquí y darle a dibujar con peso de algo más grande y empezar a hacer así para ver si realmente este es el efecto que quiero y puedo volver a seleccionar mi hueso el de el brazo y seguir moviéndolo y veo que puede funcionar pero realmente tampoco me está gustando pues volver a mi hueso darle otra vez a blur volver a quitar esa influencia y volver a dejarlo un poco como estaba antes si no tenéis control z yo no estoy haciendo control z si obviamente tenéis control z volver no sigáis pintando una vez y otra porque vais a perder mucho trabajo pero yo estoy haciendo corrección sobre corrección para que veáis que también un poco el proceso que se puede hacer pero en este caso no es el hombro el que me interesa se lo voy a intentar asignar a la espina número 4 habéis visto esta que tenemos aquí tiene bastante poco peso si nos vamos a la espina 3 habéis visto como la influencia es bastante grande pero si me voy a la espina 4 está como demasiado reducido pues a lo mejor me interesa asignarle peso a este y habéis visto como está peso de 0 toda esta zona pero si yo hago blur puedo empezar a incluir todos esos vértices como para que se transformen y también con el draw puedo ponerle peso de 1 que también esto es de primeras a lo mejor interesante podéis ponerle no peso de 1 a lo mejor un poco menos pero ponerle un peso bastante grande y luego con la herramienta de blur ya vais seleccionando haciendo un poco de blur con todos estos que se se trate de hacer la forma un poco bien ahora vuelvo por ejemplo a seleccionar mi brazo sigo pintando por aquí con la herramienta de blur selecciono el hombro sigo dándole también un poco también desde el hueso del hombro a lo mejor me puedo ir a la espina 3 y también enganchar alguno de los vértices pero habéis visto como es que voy tocando realmente todo el rato los huesos para que vayan transformando correctamente y eso se me ha quedado ahora como muy exagerado veis como de repente hay aquí un pico y eso es porque el hombro se ha pasado de influencia está afectando en exceso así que para seleccionar ahora mismo yo si quiero pintar a cero yo no puedo eliminar estas zonas hay algunas que sí pero habéis visto se me han eliminado y tres vértices pero esto es por mucho que los pinche no se van a eliminar así que os presento aquí la selección de máscaras nosotros podemos seleccionar por polígonos y yo puedo seleccionar polígono y ahora con control en vez de seleccionar hueso lo que hago es seleccionar caras así que hago control click y puedo seleccionar esta cara con mayúsculas y control y click puedo seguir sumando caras pero habéis visto yo puedo seleccionar todas estas que son las que quiero quitar la influencia y con esto asignado si yo sigo pintando de cero solamente pinto la selección eso sí pero no termino pintando a cero así que aquí lo que tenemos que hacer es venirnos a weights y hay una opción que se llama set weight que está con shift k así que yo si le doy ahora mismo con el peso que nosotros tengamos aquí asignado si está en peso por ejemplo de 0,292 y yo le doy aquí set weight se me va a asignar con ese peso a toda la selección pero realmente lo que quiero es asignar peso 0 weight set weight y peso de 0 para este hueso que tenemos seleccionado que es el shoulder a recordar todo esto tiene que ser como muy ordenadito ahora mismo tengo este hueso seleccionado sé que lo que estoy haciendo es quitarle influencia al hombro ahora ya lo que puedo hacer es quitar el método de selección de máscaras puedo volver a seleccionar mi brazo y seguir trabajando en el brazo puedo seguir haciendo blur puedo seguir sumando influencia vuelvo a sumar la influencia 1 puedo seguir pidiéndole aquí que doble más pero sigo viendo que está ahí como influenciado por otro hueso así que vamos a buscar el otro hueso que yo creo que va a ser la espina y ahí está habéis visto cuando yo he pintado con la espina me he pasado en exceso pues el otro método que también os voy a enseñar es el método de selección de vértices si yo selecciono vértices con control y click lo mismo hago selección de un vértice y con control mayus puedo seguir sumando hay muchos addons que hacen que estas selecciones puedan ser mucho más fáciles que podamos quitar pesos mucho más fáciles pero algunos costan dinero así que yo os enseño el nativo de blender y si os interesa en el blender market hay algunos bastante buenos lazy weights tenéis el diffuse skinning hay bastantes addons que tienen que ver un poco con todo este tema de pesados que tienen herramientas mucho más fáciles pero ahora mismo si yo con esta selección de vértices lo mismo pongo peso de cero sigo pintando solo pinto los vértices seleccionados pero nunca llegamos al peso de cero así que voy a hacer el atajo de teclado que teníamos aquí que sería el de shift k así que shift k con la selección ya habéis visto como asigna todos a cero así que realmente con ese atajo de teclado yo voy a seleccionar algún que otro vértice más pero con este atajo de teclado vais a trabajar muchísimo así que si os resulta raro que el shift k está un poco lejos la verdad si os vais al menú de set weights le dais aquí botón derecho y le dais añadir a favoritos rápidos lo voy a hacer añadir a favoritos rápidos y si lo voy a la letra q tengo aquí mi menú de favoritos rápidos que le podría dar un simple clic y ya me lo asigna así que pues eso sigo seleccionando cosas y eso decís joder yo es que tengo más geometría tengo bastante más geometría no tengo tan poca como tú y esto de selección de vértices me voy a pegar un tiro como tenga que hacerlo así a mano pues si no queréis hacerlo de esta manera voy a hacer control z que este la verdad es que me he pasado bastante ahí al quitárselo pero si queréis hacer selección nosotros no podemos hacer como en el edit mode no puedo hacer control numpad y empezar a seleccionar más pero si le dais al tabulador pasamos al edit mode de nuestra geometría y desde aquí sí que existe ese control así que nosotros podemos seleccionar desde aquí imaginaros yo puedo seleccionar todo este y todo este o con control y clic ya recordar que son las selecciones normales con alt y clic yo puedo hacer una selección de bordes y ahora si me vuelvo selección de vértices con uno tengo todos estos seleccionados y con control más aquí sí que funciona esta selección y si vuelvo a dar al tabulador volvemos al weight paint y esa selección se guarda recordar simplemente que tabulador pasa entre weight paint y edit mode porque en el weight paint no existe la opción del control más yo desde aquí no puedo seguir aumentando pero si voy al tabulador ahí aquí sí que existe la opción cosas de blender vale tienes lo que has pagado como decía Pablo así que desde edit mode hacemos nuestra selección volvemos a nuestro weight paint y yo desde aquí puedo darle ahora sí al shift k o que lo tenemos a favoritos rápidos y set weight a 0 realmente con esto nos hemos quitado todos esos pesos de esa selección ya habéis visto cómo se ha quedado todo esto bien transformado pero por otra parte estamos haciendo muchísimo trabajo tenemos muchísimo trabajo estamos replicando en uno de los lados pero no lo estamos replicando en la otra parte del cuerpo así que para terminar antes de que ya empecéis con toda esta configuración tenéis aquí yo habéis visto si pincho y arrastro con la rueda del ratón en caso de que no lo tengáis abierto sino reducir los espacios hasta que aparezcan estas opciones que tenemos aquí de la palomita y estas opciones pero esta palomita que tenemos aquí si nosotros la abrimos tenemos aquí el modo de simetría que podríamos activar el mirror X pero luego además la más importante es esta que viene predeterminada de primeras que es el mirror vertex group si dejáis el ratón encima os da una pequeña tip pero va a buscar eso que hemos hecho al principio de punto R y punto L y si coinciden los nombres pero tienen la L y la R en opuesto va a tomarlos en consideración y va a decir vale es del lado opuesto así que todo lo que estés pintando en este hombro yo te lo pinto en el contrario sabiendo que son realmente los que están cada uno en un lado del espejo así que con que tengáis esta opción de mirror vertex groups y tengáis este mirror ahora mismo todo lo que vayamos pintando en uno de los lados se va a pintar en el otro yo por ejemplo voy a transformar también este hueso lo vamos a subir también para arriba para que se vea pero yo ahora mismo habéis visto que ahora están diferentes pero si yo empiezo a pintar por ejemplo en este le pongo influencia de 0 habéis visto como los del otro lado ya se empiezan a replicar y ahora mismo sí que estarían haciendo el mirror como tiene que ser obviamente no es peso de 0 lo que le queremos poner pero habéis visto como se queda y por ejemplo digamos que me gusta el trabajo que he hecho en este hombro que no me gusta la verdad voy a corregirlo un poco más así que simplemente selecciono esto por aquí me voy a la herramienta de blur y vamos a hacer un pequeño blur en esta zona de aquí para que se metan para adentro y el hombro que no se levante tanto aquí en vez de que se levante tanto con este hueso voy a asignarle otro por ejemplo el de la espina y sí que vamos a darle una pequeña influencia muy muy pequeña y para eso le voy a dar con fuerza muy muy poca para que se asignen estos vértices y ahora voy sumando poco a poco la fuerza y con la herramienta de pintado voy también sumando poquito a poco ese peso hasta que esté más o menos a gusto y en cuanto empiece a encontrar un punto bueno voy con la herramienta de blur con roceta que me he pasado mucho lo hago más pequeño pero pues eso voy corrigiendo todas estas zonas poquito a poco selecciono por ejemplo otro hueso voy a hacer lo mismo un poquito de blur para que todo este hombro también vaya tirando un poco de aquí pero habéis visto como hemos corregido bastante esta zona de aquí y por ejemplo esta parte de aquí abajo yo no quiero que arrastre tanto pues lo mismo voy a seleccionar la herramienta de draw le ponemos un muy muy poquito de peso y vamos a ir haciendo esto de aquí o si no con la herramienta de blur también vamos a blur un poco pero el blur lo malo es que si tenemos aquí una influencia muy grande ya que muy poca arrastramos prácticamente la influencia grande siempre hacia la pequeña así que por eso mejor que asignéis poco peso porque nosotros lo que queremos es quitar eso de la zona no queremos desplazarla y hacer como el gradiente más amplio pero habéis visto con esto y ahora sí con pequeños toques del blur muy pequeñitos toques hacemos que el borde lo va a ser un poquito lo que tenía que hacer pero hemos recuperado un poco y ahora mismo si vuelvo con control click seleccionar mi brazo la influencia la influencia ha cambiado no es la mejor del mundo obviamente la hemos hecho súper rápido lo he hecho aquí en directo incluso este hombro pues tendría que quedarse todavía más arriba así que lo voy a corregir y si aquí le estoy añadiendo más peso tengo un peso un peso de 0,6 y ahora lo voy a ir bajando para todas estas zonas que no sean tan heavys que veo que me pasaba yo un poco y con la herramienta de blur le doy esos pequeños toquecitos finales para que en caso de que os haya quedado algo muy duro sí que tenga un poquito de consistencia que no se quede extremadamente duro pero bueno pues ahí tendríamos un poco de nuestro brazo configurado un poco mejor corregido seguimos arrastrando mucho de abajo pues voy a quitar toda esta influencia voy a intentar dejarlo también para que os hagáis una idea si os queréis hacer idea por ejemplo si yo reinicio todos los huesos esta es la postura normal puedo dibujarla esa es la postura en la que está en reposo y yo cuando estiro mirar todo la diferencia con la que ha arrastrado pues yo sé que por ahí tengo que cortar toda esta zona tengo que hacer que vuelva a su ser así que desde aquí puedo coger esto influencia de cero y voy a seleccionar toda esa zona un poco de primeras me voy a selección de vértices voy al edit mode voy a aprovecharlo de la selección del más y voy a pillar por ejemplo este vértice que tenemos aquí y hago control más selecciono todo este sector no tanto hasta debajo del pecho que veo que me he pasado uno menos vuelvo con el tabulador y toda esta selección voy a hacer shift K y peso de cero ya habéis visto como ha vuelto a su zona porque tiene peso de cero y por ejemplo todos estos vértices los voy a seleccionar para no perder el control pero este, 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 este este y este podemos irnos con la herramienta de blur sumarle a fuerza a tope porque como solo va a afectar a la selección podemos dar un poco a lo loco y empezar a influenciar esto o incluso este que nos hemos pasado por dejarlo lo mismo incluimos todos estos y les dejamos ahí un poco de margen para que se muevan este por ejemplo de aquí lo mismo seleccionamos toda esta línea habéis visto que es que en los métodos de selección en el modo de pintado no es que sean los mejores pero habéis visto como hemos corregido bastante más la forma y quito la selección de vértices vuelvo a seleccionar mi hueso he perdido la selección del hueso porque hay veces que se hace algún control que no queremos así que vuelvo a object mode selecciono mi rig selecciono por último mi geometría weight paint y estamos en el mismo punto habéis visto como la transformación ahora arrastró mucho el pecho pero habéis visto como ya no arrastra tanto lo que es el lateral del costillar por último hay que tener una cosa en cuenta más que luego ya en un futuro seguiremos corrigiendo todas estas cosas pero hay una cosa que hay que tener bastante en cuenta de primeras es que nosotros cuando estamos trabajando por ejemplo en selección de vértices y yo me voy a este vértice que tengo aquí seleccionado si yo voy al panel N y me voy aquí a item nos sale aquí un menú que se llama vertex weights lo voy a llevar aquí arriba del transform para que lo veamos pero ahora mismo con este vértice seleccionado lo que tiene es esta información tiene información de la espina 3 tiene una influencia de 0,004 la espina 4 tanto de el hombro tiene X pero si yo también selecciono en esta lista habéis visto me pasa a seleccionar el grupo de vértices no me selecciono al hueso solamente el grupo de vértices pero yo lo puedo visualizar aquí pero habéis visto como este que es el que más influencia tiene significa que este vértice tiene una influencia de 800 vamos de 0,8 para este grupo de vértices y el resto cada uno tiene su información pero si queréis ver la información más a mano aquí es donde se ve esa información y yo puedo pinchar y arrastrar pero lo que a lo que venía con todo esto es que cada uno de los vértices tiene que sumar uno si veis aquí la cuenta realmente deberíamos estar siempre sumando uno así que para tener siempre ese control o no tener que estar tan atentos si nos vamos aquí a options tenemos un autonormalizar y este autonormalizar es que hace que todos los pesos sea cual sea aunque nos hayamos pasado pintando o lo que sea siempre terminen siendo de uno y ya habéis visto yo clico aquí y ahora mismo fijaros quedaros con alguno de estos números pero esta espina 1 o sea espina 3 perdón y yo ahora mismo le hago un blur vais a ver como todos los números de la derecha del panel en el cambio le hago un simple clic y habéis visto como se han actualizado ha pasado a este ahora 0,08 y en consecuencia los otros habrán cambiado alguno y si sigo haciendo si sigo sumando si sigo poniendo diferentes pesos por ejemplo espina 3 0,526 le hago un simple clic y habéis visto como 0,526 y el resto se adaptan a ello pero tener en cuenta eso de que todos los vértices deberían tener un peso de 1 y luego como segundo consejo que ya lo haremos en un futuro por eso no pasa nada porque luego se pueden corregir todas estas cosas en el último paso en algunos últimos pasos pero lo segundo a tener en cuenta es que cada vértice debe tener como máximo influencia de 4 huesos si tenemos más a la hora de exportar si lo queréis todo esto si lo queréis exportar a videojuegos si no lo queréis exportar a videojuegos esto os da completamente igual lo de los pesos y lo del número de huesos pero si lo queréis exportar a videojuegos siempre como máximo 4 huesos y como máximo peso de 1 para ese vértice así que con eso ya lo tenéis prácticamente todo configurado todos los términos para que podáis empezar a trabajar así que eso sacaros un café poneros tranquilamente porque ahora sí ya es seleccionar un hueso y hacer influencias de seleccionando entre uno y otro para cambiar esas influencias de unos a otros así que lo dicho es tal que es yo creo que más que suficiente ya tenéis ahí todos los atajos y todas las cositas interesantes que deberíais tener en cuenta para que no perdáis miles de horas más porque ya vais a perder mil horas pero no queremos perder dos mil horas así que lo que os digo paciencia tranquilidad disfrutar del proceso y ale a trabajar así que nos vemos en la próxima muchas gracias espero que hayáis aprendido algo y chao chao chau